hola amigos bienvenidos a su canal aprendiendo un poco de gramática el día de hoy vamos a hablar de un tema muy sencillo vamos a hablar sobre las preposiciones las preposiciones son partes invariables de la oración que carecen de género y número que además tienen como función principal relacionar palabras adjetivo sustantivo verbo etcétera podemos decir que las preposiciones así como las funciones tienen la función de unir palabras su presencia es indispensable en la oración las preposiciones propias son las siguientes a ante bajo cabe con contra de desde en entre hacia hasta para por sin según so sobre y tras debemos mencionar que cabe y so actualmente tienen muy poco uso en el español que practicamos diariamente además de las preposiciones propias también tenemos las locuciones preposicionales que son expresiones que utilizamos donde unimos una o varias preposiciones para poder aclarar algo o marcar una circunstancia mencionaremos algunos ejemplos de locuciones preposicionales debajo de delante de tras de a fuerza de por junto a en favor de debajo de detrás de en medio de en poste por delante de en lugar de con rumbo a a través de junto a encima de en contra de por encima de en vez de y con destino a como podemos apreciar este tema es muy sencillo las locuciones preposicionales como lo habíamos mencionado nos ayudan juntando una o dos preposiciones para dar sentido a la oración no debemos olvidar que estas pequeñas partículas nos van a ayudar sobre todo a esclarecer cuál es la posición tanto de un sustantivo como de un adjetivo y cómo se pueden unir dentro de la oración un buen manejo de las preposiciones nos ayuda sobre todo a manejar mejor en la cuestión situacional de la oración por lo tanto no olvidemos que manejando las oraciones manejamos mejor el lenguaje y que el lenguaje es la manera en la que nos podemos expresar así pues no debemos dejar de lado lo que siempre mencionamos manejar el lenguaje es manejar la gramática la gramática es el arte de hablar y escribir correctamente un lenguaje o un idioma con esto estamos terminando este pequeño tema espero que les haya gustado si les gustó el vídeo denle like y nos vemos más adelante en su canal aprendiendo un poco de gramática hasta pronto hola hola hola